El consumo excesivo de alcohol puede desarrollar distintos problemas de salud como enfermedades respiratorias y crónicas, convirtiéndose en una de las causas de muerte más recurrentes en nuestro país. Uno de cada cinco ingresos a salas de urgencia en nuestro país está asociado con el consumo de alcohol. Nueve de cada diez accidentes está asociado con el consumo de alcohol. Por ello, desde hace más de 80 años, la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Alcohólicos Anónimos, ofrece una oportunidad a quienes más lo necesitan. Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de dejar de beber. Es una organización mundial en 187 países. En México somos alrededor de 14 mil grupos y tenemos un poco más de 111 mil personas participando. El lunes 10 de junio cumplen un año más de realizar esta gran labor. Son 89 años de amor y de servicio que esta comunidad ha brindado para que mucha gente, mucha gente deje de beber. Sus servicios son gratuitos, así que si alguien requiere de su apoyo, no duda en ponerse en contacto a través de sus teléfonos y redes sociales. Brenda Cervantes, a quien corresponda. Muchísimas gracias por esta gran labor y también que esto sea un llamado a la prevención, justamente si usted detecta ciertas señales como el no poder controlar el consumo del alcohol, haberse puesto como propósito dejarlo en repetidas ocasiones o que ya sea un factor que incapacite la vida diaria. Ahí es donde hay que estar pendientes de esas señales de alerta y de ser así, pues ponerse en contacto con esta asociación.